Allá la producción de Daniel Pita Meléndez, también allá para mi compa DJ Apel Markelia Guerrero, saludazo para toda la gente de costa a costa, el hombre hoy moviendo la pantalla, sacudiendo la tierra ya con la producción de videos musicales y también ya hoy metiéndose de lleno al jaripeo. Muchachos, vamos a pasar al jaripeo. Aquí estamos ya con una ganadería que viene, con lo mejor de los corrales, viene de Quechultenango Guerrero y viene hoy una fiera. Aquí están las fieras descomunales de Rancho El Tigre. Los vamos a recibir con un fuerte aplauso desde Quechultenango, Guerrero México, el señor Adolfo Navarrete, su rancho El Tigre. Venga a San Ruedo con Bagallán. Vámonos, aquí está Rancho El Tigre, una ganadería que ya vino a esta tierra a demostrar que está de pie y a la orden con ese toro campeón. Aquí, ¿verdad? Donde se llevara el torneo, aquel toro que ya está en la lista negra, está en torneo, se llama el grandísimo Rey de Oro. Saludos a toda la gente que nos acompaña. Bienvenido, compa, Cayán. Una ganadería que, bueno, se ha desapado hoy con lo mejor y viene acá presentando 10 fieras. Son los de Rancho El Tigre en la 1 y en un torazo. Le llaman invasor. Lo viene a enfrentar. Un jinete desatado, un jinete imparable. Le llaman la bolita del bejuco, guerrero. Venga, se vola. ¿Dónde anda, primo? Se está poniendo en la escuela, ok. En la 2 viene un torazo. Aquí persínense. Aquí ya vamos con el peligro. Se llama infierno. Nos vamos rápidamente con una dedicatoria muy especial para todas las princesas. Aquí viene el Junior de Coyuca. Bienvenido, Junior. Aquí está todo un jefe de jefes. Un hombre de mil batallas. Es un hombre que no, ¿sí? Que no se doble la primera. Aquí está mi amigo Junior. Bienvenido. Un jinete de colección. Un jinete que hoy viene, no siento mejor que nunca, dejando su marca, estilo y su huella también imborrable. Vámonos con la número 3, damos y caballeros. Viene un torazo también acá de lo mejor de esta potente ganadería. Se llama Siete Vidas. Es un peligro del bueno. Aquí viene un jinete también muy acelerado. Es el motorcito de Cruz Grande Guerrero. Echa el motor. Aquí viene el motor. Que se oiga el aplauso. Que se oiga el aplauso para el motorcito, muchachos. Ya estamos ya recibiendo la ovación. Hoy vamos a prender al pueblo con Jaripeo. Nos vamos con la número 4. Ave María Purísima. Qué toro. Aquí viene, señoras y señores. Es un toro que ha navegado por Guerrero, por Morelos, Michoacán, Estado de México, donde se planta. Deja su nombre bien puesto en el cajón. En la pantalla tenemos al tiburón, pretal de grapa, en sus lobos, el Choco de Coyuca, de los carismáticos. Bienvenido Choco. Y viene saliendo de una lesión, pero el gusto aquí lo trae de nuevo. Bien metido en cada vena. Hoy nadie se queda en casa, dice. Acompaña a la palomilla. Viene un poco lastimado, pero vamos a ver cómo anda la suerte. Viene la número 5. Viene un torazo. Se llama quinto elemento. Aquí está con una dedicatoria para toda la gente que le gusta el Jaripeo. Señoras y señores, en sus lomos, el calmado de Coyuca de Benítez. Véngase, mijo. La costa, las olas, las palmeras. Viene. Ándale metidas en la mirada, en la sangre de esta gente. Bienvenido por ahí, compadre. Así que ya la palomilla se está acá, ocupando de los aplausos también la gente. Nos vamos con la número 6. Aquí está ya, un toro multicampeón. Un toro que abajo es peligro. Arriba es espectáculo. Su majestad, la fiera que domina. Se llama Rancho el Tigre. Es un toro. El rey. Es el rey de oro. Si viene para el mole, mole de San Jerónimo. ¿Quién dijo miedo, mole? Aquí está. Un hombre que no le temen ni a las tempestades. Hoy se va a sentar en ese toro llamado el rey de oro. Será un buen agarrón. Hoy de la mano de Dios han llegado para toda la gente que nos acompaña. Los que están disfrutando de estas merecidas vacaciones. Hoy, adiós al estrés, adiós a la tristeza y que vive el faripeo. Nos vamos con la número 7. Se llama Poca Cosa. En sus lomos, el calmado de Coyuca. Fierrazo, mijo. El aplauso para el calmado. Lleva dos toros. La suerte es de quien la tiene, muchacho. Ándale pues, ahí está. Nos vamos con la número 8. Viene rápidamente un toro llamado Triunfo Robado. Es el Triunfo Robado. Hoy se va contra el mole de San Jerónimo. Levanta la mirada. Levanta la ovación. El aplauso público. Bueno, ahí está el mole. Y bueno, le brincamos a la número 9. Viene un toro llamado Elfina Estampa. Y viene hoy, en un mano a mano, en un duelazo de poder a poder. Se viene con Pertal de Lazo, Pertal Caliente. En la mira, la pantalla presenta hoy a la pulpa. La pulpa de la costa. ¡Ese es la pulpa! Bueno, muchachos. Ahí está ya la sangre de un valiente. La sangre de un guerrero. Vamos a ver, gracias a Dios, ya llegaron. Vamos a mandar la última de lo nuevo nuevo. Una auténtica pesadilla. Un toro que estuvo trabajando con Rancho El Canelo. Allá le llamaban intocable. Aquí viene marcado como el vicio. Es el vicio, maldito, para el matu. El matu de San Juan. Bienvenido, matu. Ahora sí, muchachos. Y aquí está la palomilla. Y aquí está la banda. Y aquí está el código de guerra. Aquí está Rancho El Tigre, muchachos. Hoy, bueno, pues vamos a entrar de lleno ya con la oración del jinete. El aplauso es para ellos. El aplauso para la palomilla. Que se ha ido bonito. Hoy vamos a aplaudir la gente que hoy nos acompaña. Del DF, la gente de Acapulco, la gente que nos acompaña. De Iguala, de las dos costas, la chica y la grande. Bienvenidos, amigos de Tierra Caliente. Amigos de Tlaxcala, Michoacán, Jalisco, Buenajuato, Colima, Guerrero. Y pueblos que voy dejando. Vamos a entrar, pues, con la oración del jinete. Ya tenemos todo listo. No hay capoteros, payasitos. Ya son todos. Ah, viene entrando nuestro amigo, el de las palomitas. Aquí está, para que usted le ponga sabor a la noche. Las palomitas. Aquí está allá. Bueno, allá para mi compadre, don Che. Y Josecito Junior también. Saludamos a la gente que hoy hace posible el evento. Una vez más para usted, presidenta municipal. Gracias por la invitación. A nuestra amiga, licenciada Hortensia Altaco. Esele el aplauso. Ahí está el jaripeo. Es, bueno, una tradición que hoy nos une. Nos vamos rápidamente. Con la oración del jinete, muchachos. Si hay música de sentimiento, por ahí algo de jaripeo. Y si no, nos vamos a ir así. Con esta pequeña oración dedicada para los jinetes caídos ayer en Iguala, Guerrero. Bueno, los motivos no sabemos. Pero hoy lo recordamos así. Con esas líneas dedicadas para ellos. Con tristeza y dolor para ustedes, mis jinetes. Y decimos, Señor, mil gracias te doy por esos momentos tan lindos que me has regalado. Soy tu hijo, el jinete. El hombre que salió de su casa en busca del pan de cada día. He dejado a los míos con la angustia y la preocupación. He venido a esta plaza a realizar mi monta. Y te quiero pedir, Señor, humildemente, que esta historia no se escriba con sangre. Que se escriba con triunfos. Con aplausos para mí y para toda mi palomilla. Señor, mi querido Padre Jesús, eres tan grande y milagroso que en esta noche me refugio en ti. Para pedirte, Señor, que cuando yo caiga, me mandes tu bendición y me libres del dolor y del sufrimiento. Se irá en ese momento, cuando más necesite de ti. Señor, si en esta noche, aquí en Costa Chica, mi corazón se detuviera. Ábreme las puertas de tu reino, que soy humildemente tu hijo. Tu hijo, el jinete. Amén. Venga el aplauso público. Y querido el fariseo. Bueno, sí, muchachos. Ahí está. Camelo. Chorros. Ahora sí, compañero. Bueno, pues.